Ramón en 3 minutos El próximo tiene unas marcas Que se llenan cuando está invisible Cuando pega básicos mejorados Y gana una al lanzar una habilidad Cuando tenga todas esas marcas llenas El próximo básico o habilidad hará que el enemigo expulse 6 cuchillas Que te causarán poquito daño Y estas van de la mano con la última Que explicaré más tarde Aparte de eso Reducen el enfriamiento de sus habilidades en 0,5 segundos Primera habilidad Mojón techuza Para camuflarse al instante Esta habilidad no sé si tendrá un fallo O es para más dificultad Pero si le quieres dar a un bicho de jungla o a un minion Y hay un enemigo cerca Por más que le apuntes no lo cogerá Ya que priorizará al héroe Segunda habilidad Amon lanza unas cuchillas Que te causarán daño Y regresarán a él para camuflarlo Pero regresará más rápido Si impacta en un objetivo Estas ralentizan al enemigo un 50% Ultimates Salmón te lanza unas dagas Que no son muchas Y no hacen tanto daño Pero lo terrible aquí son las que tengas en el suelo Que aquí verás cuántas tienes Pues todas esas cuchillas que sacaste Irán hacia el enemigo que le lanzaste la ulti Y acuchillarte todo Es la habilidad perfecta para focusear Aunque hace poquito le metieron un nerf Y que si te mueves cuando estas regresan a ti Evadirás parte del daño Entonces este héroe solo de básicos y ulti Porque la primera y la segunda para hacer daño No es que sirvan tanto que digamos El truco es sacar cuantas cuchillas puedas Y solo presionar un botón Y easy kill Pero algo muy importante Con 6 cuchillas no harás ni cosquillas Con 12 solo sirve para matar a alguien con poca vida El truco es llegar hasta 18 Y ahí no hay tirador que se salve Pero es muy difícil llegar hasta 18 Y mantenerlas para tirarlas en el momento que las necesites Ya que no dura mucho Y hay muchos factores para tenerlas Como la velocidad de ataque Para pegar más básicos en el tiempo que tu básico está mejorado El enfriamiento Los objetivos para así poder sacar cuchillas Y tendrías que tener la suerte O la coordinación de los dioses Para ir haciendo jungla Hasta que acumulen las 18 cuchillos Y justo aparezca ese manquito Y pum One shoteado de la nada Pero hay que tener suerte para hacer eso La otra es encontrar a alguien con poca vida Y solo ultear Y ya Y la recomendada Pero requiere de práctica Es usar el camuflaje Dañarlo a básicos mejorados Y finalizarlo con la ulti Una vez está fedeado Hay que temerla a este bicho La buil es penetración Varita del mago para tener daño en el juego temprano La plumeta Para la velocidad de ataque Que te servirá para sacar más cuchillas El cegador de calamidad Para hacer más daño cuando pegues ese básico mejorado Y la pepa y el rompedefensa Este último importantísimo Porque a este coso con un Atenea Y ya le hace scouter Es lo malo de ser de daño mágico Y si llevas Atenea más radiante Lo nalgueas y te ríes de su ulti También se me olvida que al usar la ulti Las marcas que tengas También cuentan como cuchillas Bueno amigos Espero les haya gustado este video Ya saben lo que tienen que saber de Simón Así que la próxima vez que le vas en el campo de batalla O quieras comprártelo Acuérdate de este video Un saludo para La Grover Colquechambi Natsumi Zapata Iris Arevilca Limón Cristian De Sánchez Luis Álvaro Santiago Alvarado Iosem Kelep Stephanie Kuro Y Tequiler